Hay un nuevo proyecto que se llama El After, para que esté al pendiente, es la Casa de los Famosos México, sus habitantes originales, cheque de qué se trata. El After. Qué padre. ¡Eres tú, Wendy Guevara! La historia sigue escribiéndose para los ahora exhabitantes de la Casa de los Famosos México, quienes ahora serán parte de El After. Famosos México reúne a todos sus habitantes. Por última vez en La Casa El After. Únete a la fiesta, este 20 de agosto, exclusivo en VIX. Se trata de un nuevo programa que será lanzado por medio de la plataforma de VIX y estará disponible a partir de este 20 de agosto, en donde conoceremos aún más sobre las experiencias de cada uno de los participantes en el programa que marcó los más altos niveles de audiencia en la televisión mexicana contemporánea. Chicos, estamos aquí grabando por fuera de la Casa de los Famosos. Aquí está Wendy, la está grabando. La Wendy, chico, la Wendy. Pues esto es por detrás de cámaras de la Casa de los Famosos México. Con la ganadora, con la única e inigualable Wendy Guevara. La Casa El After reunirá a todos sus habitantes por una última vez al interior de la misma, en una emisión en donde también hablarán de lo más polémico durante su estancia, con el fin de cerrar las rencillas que se generaron y los conflictos que se crearon a lo largo de 71 días de convivencia. Televisa Espectáculos, Ogonóñez. A partir de hoy. ¿Qué atolaje se va a hacer? ¿De qué tratará? ¿Qué es lo que van a hacer? Si está como que interesante. Mira, yo les voy a decir una cosa. Con todos esos cines, hubo esas películas, con todos esos videos mostrados al salir de la casa, o sea, ahora sí tenerlos todos juntos y cara a cara, se me hace que esto se va a poner bravo. Se va a poner bueno. Bueno.